¡Hola, hola corazón de melón! Te saluda Gala Cuenta Sueños. El día de hoy traigo un cuento para compartir. Lo vamos a adaptar y jugar para que lo podamos disfrutar. ¿Te gustaría? Entonces repite conmigo. ¡Pum! ¡Catapum! ¡Plas, plas! ¡Que la historia comience ya! La Mejor Familia del Mundo de Susana López Una bonita mañana de mayo, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato cuando la directora la llamó a su despacho. Querida Carlota, te he adoptado una familia. ¿Carlota, estás bien? ¿Carlotita, estás bien? Sí. Bueno, pues vendrán por ti mañana. Así que ve a tu recámara y prepara todo. Carlota cruzó sus deditos. Miró al cielo y pidió un deseo. ¡Que sea la mejor familia del mundo! ¡Que sea la mejor familia del mundo! ¡Que sea la mejor familia del mundo! ¡Me adoptaron! Muchas gracias, señorita directora. Y Carlota se retiró. Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó en cómo sería la familia perfecta. Imaginó entonces que la adoptaría una familia de pasteleros. En esta parte, niñas y niños, imagínate que estamos haciendo pasteles. Saquen el chantillín y a la de tres, todos y todas se lo embarran. Una, dos y... Carlota pensó que si su familia era pastelera, desayunarían pasteles, comerían pasteles, cenarían pasteles. Y eso sería fantástico porque entonces yo no dejaría de comer pasteles y no, no podría ser tan pastelera porque si mi familia es muy pastelera, pues vamos a engordar y además, pura azúcar y harina, pues como que no está tan chido. No, mi mejor familia del mundo no puede ser pastelera. Así que Carlota se fue a descansar. Apenas tocó la almohada y pensó, ¡No, ya sé! La mejor familia del mundo tendría que ser ni más ni menos que... ¡Piratas! ¡Ja, ja, ja! Niñas y niños, transformación de pirata. Colóquense su parche. Una mano de garfio. Pata de palo. Y decimos, ¡Ja, ja, ja! ¡Somos piratas! ¡Siempre cruzamos el mar! ¡Robamos barcos! ¡Lo hacemos sin descansar! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Carlota se detuvo y pensó, ¿Piratas? Bueno, sí, vivirían muchas aventuras y la pasarían muy chévere viajando de un lugar a otro, pero la señorita directora dice que la piratería es mala, así que no podemos ser piratas, no. Carlotita se volvió a recostar en su cama. Estaba pensando, ¿Quién será mi mejor familia del mundo? ¿Cómo serán? ¿Cuántos serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Y otra idea se le ocurrió. ¡Ya sé! Pensándolo mejor. Porque todavía no podía dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba una familia de domadores de... tigres. ¿Es en serio? Sí. Si la adoptaba una familia de domadores, viviría en un circo. Podría pasar el día jugando con los tigres. ¡Ay, sí, claro! Risa con los bigotes de los cachorros y contar las rayas de su pelaje. Y escucharía todo el tiempo el ritmo y el sonido de... Ta-ta-tararara-ta-tarara-ta-tararara-ta-tarara-ta-tarara-ta-tarara. Circo, 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 circo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero los circos que tienen todavía animales no está chévere porque además los animales los maltratan y los someten a... No, 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 no. Yo creo que los animales en los circos no deben estar en los circos. Así que, tache guarache, yo no quiero que me adopte una familia de domadores, ni mucho menos que trabajen en el circo. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay! ¿Sí, sí me adopto una familia de domadores de tigres? No, 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 no. Piensa en otra cosa, Carlota, piensa en otra cosa. Carlota se estaba volviendo a acomodar y volviendo a pensar e imaginar quién la adoptaría. ¡Ah! Aunque pensándolo mejor, como todavía no conciliaba el sueño, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaría una familia de tan, 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 astronautas. Si la adoptaba una familia de astronautas, viviría en una nave espacial. Podría visitar todos los planetas, beber batidos en la Vía Láctea y bailar el Ula Hop con el Anillo de Saturno. Contaría estrellas para dormirse por las noches. Sin duda, una familia de astronautas sería la mejor opción. ¡Claro! Ya me imagino colocándome mi traje espacial. ¡Niñas, niños, ayúdenme! Colóquense su casco. ¡Sh! ¡Trajes! ¡Sh! ¡Sh! ¡Cuenta regresiva! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Despegar! Pero cuando Carlotita pensó en aquello, también se dio cuenta que su familia no querría que fuera lunática. No, no me gustaría que fuera una familia lunática. Yo creo que tampoco sería una familia espacial. Creo que la mejor opción sería que... Carlota empacando, pensando, imaginando y tratando de descansar, se dio cuenta que se anocheció y que pronto amaneció. Había pasado la noche entera sin dormir y su nueva familia había llegado a buscarla. ¿La quieres conocer? ¿La quieres conocer? ¿Era ni más ni menos que... ¡Los Pérez! ¿Los Pérez? ¿Es en serio? ¿Los Pérez? ¿Ok? Carlota bajó, abrió la puerta, los miró y se dio cuenta de inmediato que era una familia perfecta. Leonor, la nueva madre de Carlota, es funcionaria de correos. No es pastelera, de hecho se le quema hasta los hot cakes. Pero todas las tardes, cuando vuelve del trabajo, le compra a Carlota una enorme palmera de chocolate para merendar. Roberto, el nuevo padre de Carlota, es agente de seguros. No es un pirata, pero le encanta jugar con Carlota a buscar tesoros escondidos en algunos lugares del barrio. Elvira, la nueva abuela de Carlota, está jubilada y no es domadora de tigres. De hecho, tiene dos gatos, uno que se llama Bigotes y otro que se llama Bruno. Y se pasan todo el día dormitando en su regazo y les encantan las sardinas. Pedro, el nuevo hermano de Carlota, estudia en el mismo colegio que ella. No es astronauta, pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan. Brillan en la oscuridad para que él y Carlota puedan contarlas durante la noche antes de ir a dormir. Y así, bajo el cielo estrellado de su habitación, Carlota Pérez por fin pudo dormir y no tuvo que imaginar más. Había conseguido, sin duda alguna, la mejor familia del mundo. Y pum, cata, pum, plas, plas, un cuento termina ya. Hasta pronto.